Cuidado, cuidado Luis, cuidado! Por ahí no es! Este es un saltadero que hay aquí! Pero que la gasolina aguanta 300, 500? Si, pero que te lo puso un jala en seco? Ah, fue tu que lo dañaste, eso no es caro o nada! Si, pero entonces... Yo como soy un agente de campo bruto no puedo tener cosas frágiles Es que aguanta el candela! Mira! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado, cuidado Luis! ¡Cuidado! Por ahí no he... hay que meterla todo se mieda mira lo en el suelo ese aqueroso vamos al mambo suscríbanse mi gente y denle like compartan los videos en duro con Carlos vamos allá vamos a bajarlo suave al pasito al pasito esta matica fue la que tumbó a Luis baja por ahí por entre los palos en clocho y acelero en clocho y acelero wow wow ¡Vamos! 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 Así que nos voy a ver ahora. ¿Es que? Es que es un saltadero que hay aquí. Bueno, ese compa. Así. ¿Ves? Yo tampoco lo he visto nunca. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!